Hola, soy Teresa Fuatela y hoy voy a ser nuestra profesora de Educación Física. Bueno, antes de realizar cualquier ejercicio, lo primero es el calentamiento. Vamos a empezar moviendo los brazos, haciendo círculos hacia adelante. Necesitamos preparar todos los brazos para poder realizar la actividad de la mejor manera y sin lesionarnos. Hacemos los círculos hacia atrás, cambiamos, vamos a abrir los brazos hacia arriba, y hacia abajo. Muy bien, vamos a hacer, ahí, nos vamos a calentar los brazos, extendiendo y flexionando. Este ejercicio que podemos hacer es de muñecas, vamos a entrepasar los dedos y vamos a hacer círculos, hacia un lado, hacia el otro. De esta manera preparamos tanto la musculatura como todas las articulaciones estén preparadas para los ejercicios que vamos a hacer a continuación. Hacemos presión, extensión, podemos hacer este hoyo, de abrir y cebrar los dedos. Vale, el siguiente vamos a hacer círculos con la cadera. Hacemos hacia un lado, círculos hacia el otro. Hacemos varias repeticiones, nos vamos a hacer las rodillas. Lo que hacemos es presionamos, extendemos, varias repeticiones. Y ya por último, vamos a hacer los tobillos. Vamos a hacer círculos con los tobillos, hacia un lado y hacia el otro. Lo mismo que con el otro pie, hacia un lado y hacia el otro. Esta primera actividad que vamos a hacer, vamos a seguir, tenemos que ir moviéndonos. Al lo largo de un camino, caminar constante. En el momento que diga talón, nos tenemos que mantener en calores. Seguimos caminando, en el momento que yo diga puntas, nos mantenemos ahí de puntillero. Vale, vamos caminando, puntas, mantenemos y seguimos. Talón, ahí mantenemos el equilibrio, uno, dos y seguimos. Seguimos moviéndonos, puntas. Vale. Talón, ahí mantenemos el equilibrio, que no es fácil. Muy bien. Vale, ahora lo que vamos a hacer es, este mismo ejercicio, vamos a seguir moviéndonos. Lo que se trata es que estemos activos, vayamos caminando. Entonces, en el momento que yo diga puntas, lo que vamos a hacer no es el mandero, sino lo que vamos a hacer es caminar de puntas. En el momento que digas balones, exactamente lo mismo. Vamos a ir caminando de talones. Hasta que cambie de opción, ¿vale? Venga, vamos caminando normal. Puntas. Ahí vamos. Palones arriba, de puntillas. Y vamos caminando, moviéndonos. Palones. Ahí vamos. Puntas arriba. Vamos caminando de talones. Puntas. Ahí vamos. Arriba. Al final, a la calzón. Venga, palones. Ahí vamos. Muy bien. Puntas. Seguimos moviéndonos. Muy bien. Vale, esta es la primera actividad. En esto consiste y en que nos movamos y que nuestra musculatura se vaya tonificando. Esta segunda actividad se llama pata patita coja. Aquí lo que queremos conseguir es estar a la pata coja, en equilibrio y con la otra pierna vamos a dibujar una letra. Por ejemplo, la H. Podemos hacer lo mismo con la otra pierna y, por ejemplo, dibujar la N. Vale, lo vamos a computar un poquito más y vamos a escribir una palabra. Ahora, por ejemplo, con la pierna derecha dibujamos la palabra casa. La A. La S. Y por último la A. Y parece que ahora con nuestra pierna podemos dibujar la palabra A. La A. La M. La O. Y por último la N. Vale. Ahora, la siguiente actividad que vamos a hacer va a ser, nos mantenemos en la pata coja y vamos a intentar tocar con la mano contraria el suelo. Cinco veces de un lado y cinco del otro, ¿vale? Estamos, pata coja y vamos al suelo. Una. Dos. Tres. Cuatro. Y cinco. Vale, vamos a hacerlo con la otra pierna. Estamos aumentando. Nos mantenemos ahí y con la mano contraria, abajo. Uno. Dos. Tres. Cuatro. Y cinco. Vale, muy bien. Por último, la última actividad que vamos a hacer se llama perretaje forzoso. En esta actividad lo que vamos a hacer, vamos a estar saltando. En el momento que llega izquierda, vamos a dar un salto y quedemos con la izquierda. No con la derecha, como acabo de caer ahora. Venga. Vamos a hacer eso, ¿vale? Vamos saltando. Caminando, saltando. Salto con los pies. En el momento que llega izquierda, damos salto y caigo con la izquierda. Seguimos. Derecha. Salto. Y derecha. Seguimos. Izquierda. Salta arriba. Y vale. Había que caer con la izquierda. Espero que estéis atentos, ¿vale? Venga, salto. Izquierda. Ahí estamos. Venga, seguimos saltando. Y ahora derecha. Salta arriba. Derecha. ¿Vale? Seguimos saltando. Vamos caminando, saltando, moviéndonos. Izquierda. Ahí. Estamos atentos que esto, pero casi nos despista mucho, ¿eh? Derecha. Salto. Derecha. Muy bien. Seguimos moviéndonos. Saltando. Izquierda. Ahí. Muy bien. Venga, vamos a hacer dos últimas. Derecha. Ahí. Muy bien. La última. Izquierda. Y ahí. Se acaba de ver este ejercicio. Bueno, la tercera actividad que vamos a hacer va a ser una que se llama con cuantos apoyos. Va a consistir en que vamos a seguir andando como en las siete ejercicios. Y yo diré, pues con tres apoyos, dos manos y un pie. Entonces lo que tenemos que hacer es reproducir esa postura. Apoyamos las tres manos y un pie. Cada vez se irá complicando más, ¿vale? Ahora, vamos caminando. Y me voy a decir, tres apoyos, dos pies y una mano. Dos pies y una mano. Seguimos caminando. Y me voy a decir, dos rodillas y un codo. Vamos con dos rodillas y un codo. ¿Vale? Seguimos caminando. Y ahora vamos a hacer una mano, un codo y una rodilla. Una mano, una rodilla y un codo. Ahí. Seguimos caminando. Y ahora voy a decir, dos glúteos. Sentamos. Y ahí, pies arriba sin tocarse los glúteos. Vale. Seguimos caminando. Y vamos a decir, un pie, un glúteo y una mano. Y ahí. Y ahí. Y arriba. Vale. Y por último, vamos a decir, un glúteo, un pie y una mano. A ver cómo hacemos esto. El pie, un glúteo y una mano. Bueno, pues último vamos a hacer la cuarta actividad que se llama pose equilibrada. Va a consistir en que nosotros vamos caminando y en un momento dado, cuando diga pose, tenéis que reproducir y hacer la pose que yo hago. Va a empezar bastante equilibrio y a ver si nos sale. Venga, voy caminando. Y digo, pose. Ahí, mantenemos el equilibrio. Esta pose. Ahí es la boca, aguantamos. Muy bien. Pues esta. Ahí mantenemos el pie de abajo de puntillas. Ahí. Muy bien. Venga, ahí con una pierna. Ahí y nos sentamos. Pose. Agarramos la pierna y dos puntillas. Ahí. Muy bien. Una actividad y con otra clase, después de hacer el ejercicio, necesitamos volver a la calma, bajar las pulsaciones y para eso vamos a hacer un ejercicio que se llama el flamenco. Es un ejercicio que consiste en ponernos a la pata coja, pierna aquí como los flamencos y lo que vamos a hacer es cogemos aire cuando levantamos los brazos. Y soltamos aire al bajarlos. Otra vez, cogemos aire. Y soltamos. Vale, vamos a realizarlo con la otra pierna. Y lo mismo, cogemos aire a la vez que subimos los brazos. Y soltamos aire a la vez que bajamos los brazos. Otra vez. Última. Cogemos aire. Y soltamos. Bueno, espero que os haya gustado. Os lo he dicho. Un beso y nos vemos.